... ... ... ¿Qué demonios estás haciendo tú aquí? Peleamos la semana pasada ¡Hasta que te gané! ¡Lo sabemos! ¡Porque es el mes del miedo! No ¿Qué demonios es eso? No pasa nada, le voy a ganar ¡Limonagrio! ¡Batallemos! No, esto no es como tus pequeñas batallas Usaremos la violencia en vez de cantar como tontos Espera, ¿estás seguro? ¿No hay ninguna otra forma? Lemon Demon, ¿qué tal una batalla de rap? Si yo gano, dejarás de acosar a mis amigos Y si tú ganas, bueno, nos comes con todo y papas Espera, vamos a tomar No quiero que me coman Ustedes tranquilos y yo nervioso Dale sus pataditas cuando esté distraído Así que, ¿le entras? Lo tomaré como un sí 3, 2, 1, go ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Felicísimo! ¡Me recuerda a la casa! ¡Es mejor que el cloro! ¡Está sabrosongo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!